Presunta corrupción en la UNGRT se resolverá, con o sin confesiones, Fiscalía. La Fiscalía brindará todas las medidas de seguridad a Sneide Augusto Pinilla con el fin de que rinda testimonio. La Fiscalía General de la Nación confirmó que le brindará todas las medidas de seguridad que fueron solicitadas al subdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo Sneide Augusto Pinilla Álvarez, con el fin de que rinda testimonio de los presuntos hechos de corrupción de la entidad. Además, la entidad aseguró que espera que en esta tercera oportunidad a la que está citado Pinilla si acuda y permita la realización de la diligencia del próximo 8 de mayo ante el despacho a cargo de la indagación del grave episodio de presunta corrupción al interior de la Unidad de Gestión del Riesgo. En la mañana de este sábado se dispusieron de todos los medios a su alcance para brindar las medidas de seguridad que le acaba de solicitar la defensa del subdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, UNGR, Sneide Augusto Pinilla, dijo la Fiscalía. Además, la Fiscalía afirmó que con o sin colaboraciones judiciales de funcionarios o particulares, la investigación irá hasta las últimas consecuencias. Con o sin las anunciadas ofertas públicas de colaboración judicial por parte de los ex directivos de la Unidad de Gestión del Riesgo, Olmedo López y Sneide Pinilla, la Fiscalía lleva hasta sus últimas consecuencias el proceso penal contra todos los involucrados en este inaceptable acto de corrupción, ya se trate de particulares o de altos servidores del Estado.